Nuestro sindicato se fundamenta en los principios de defensa de derechos, mejora de condiciones laborales, representación y negociación, comunidad y apoyo, fomentando el respeto, colaboración y comprensión entre nuestros miembros y promoviendo redes de apoyo. Nuestro sindicato responde a la necesidad de avanzar, obteniendo derechos y beneficios como cualquier trabajador del país, y así lo pretendemos trabajar con la Administración. El Alcalde ya ha manifestado su voluntad para trabajar en conjunto en esta reivindicación. Estamos aquí para empoderar a cada uno de los y las honorarios y asegurarnos de que sus contribuciones sean valoradas justamente. Aprovechamos de invitar a todos y todas las funcionarias, bajo esta calidad contractual, a unirse a nosotros para fortalecer nuestra voz colectiva y lograr un cambio positivo en nuestras condiciones laborales. Hoy somos 70 socios y socias. Nos demoramos aproximadamente, llevamos como un mes de conformación. Ya tenemos una directiva vigente, que somos los funcionarios que estamos aquí. También tenemos personalidad jurídica, la cual es provisoria, nos están evaluando nuestros estatutos. Dentro de nuestros estatutos, también es importante mencionarlo, que dentro de nuestros estatutos está el que los que seamos parte de la directiva. No podemos tener denuncias por maltrato, ni acoso, ni hostigamiento laboral, acoso sexual, acoso laboral. Porque la idea es que nosotros también seamos un ejemplo para los demás colegas. En este minuto, como lo mencioné, somos la fuerza principal de la municipalidad. Somos 200, aquí lo tengo notado, 263 honorarios y los plantas y contratas son 171. Entonces, igual somos la fuerza principal de aquí. Entonces, tenemos que estar unidos, porque es la única forma finalmente de poder lograr cambios significativos en el trato y también en nuestras condiciones laborales. Es importante poder dar a conocer que nos estamos organizando, que estamos unidos, que hay una red y un soporte dentro de nuestro colectivo, de nuestro gremio de trabajadores a sindicatos honorarios, ya que ya llevamos cuatro años sin la presencia de un sindicato. Y el que estemos hoy día conformados es justamente para poder defender nuestros derechos, defendernos de los malos tratos y que esto no siga ocurriendo. Son señales que hay que dar a conocer. Como ustedes mencionan, la ley Carina es súper clara. No vamos a tolerar ningún tipo de maltrato, ningún tipo de discriminación simbólica, ya sea por burlas o ya sea por situaciones pasivo-agresivos, carteles que puedan estar colgando en distintas oficinas. Creo que eso son señales de una mala disposición a poder conversar y dialogar. Y finalmente nosotros estamos presentes para poder realizar esas negociaciones tanto con la administración como con otros gremios. Y queremos dejar súper en claro que no vamos a dejar que ningún trabajador honorario tenga que sufrir maltratos laborales dentro de nuestro periodo. Gracias.